Nace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos sos una estrella Una estrella roja que todo se va a imaginar Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia, no, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero La otra noche, la otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero Loco, estás mojado, ya no te quiero Loco, estás mojado, ya no te quiero Loco, estás mojado, ya no te quiero